¿Es viable aprender a calcular la segunda derivada sin saber cómo calcular la primera? No es viable. Forex es el tipo de operación más compleja que existe en el campo del trading y de las inversiones, porque es el mercado más volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente debes llegar a Forex después de quemar algunas primeras etapas. La razón es muy sencilla y es que cuando nosotros comenzamos nuestro cerebro va a una velocidad, pero la bolsa va a otra. Por eso perdemos dinero, porque ocurren cosas y nuestra capacidad mental no es capaz de resolver eso rápidamente. No porque no podamos, sino porque no hemos desarrollado la habilidad. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Que primero es sábado que domingo, que primero es lunes que martes, que primero es acciones que Forex. Porque las acciones tienen un menor nivel de complejidad que Forex. Entonces, claro, uno apenas comienza, es torombolo, no tiene resultados, no ha desarrollado habilidades, pero se mete a calcular la segunda derivada. Entonces, uno allí está muerto. Primero es sumar, restar, dividir, multiplicar. Con day trading uno puede construir capital. Eso es solamente una solución temporal. A largo plazo no funciona porque a largo plazo somos viejos. A largo plazo tenemos hijos, a largo plazo ya no tenemos la misma fortaleza, a largo plazo tenemos otras responsabilidades. Entonces, yo siempre hago la analogía del day trading con el trabajo de un minero o el trabajo de alguien que está en mantenimiento de subestaciones eléctricas. Esa gente se tiene que jubilar a los 40 años porque si no se mueren. Lo mismo ocurre con el day trading. Te mueres, te da un infarto porque estás expuesto a una presión emocional y mental que uno solamente puede gestionar eso entre los 15 años y los 32 años. A partir de los 32 ya el corazón empieza a estar como en el límite. Allí es donde uno tiene que hacer la transición a inversionistas. Es como el recorrido que yo sugiero. Lo primero, comenzaste con lo más complejo. Probablemente por eso los resultados no acompañan. Y segundo, el day trading puede ser una solución, pero no a largo plazo. Una solución temporal. ¿Vale? Comenzaste con lo más complejo y probablemente no estás en capacidad de resolver ciertas situaciones inesperadas de un mercado que es el más volátil. O sea, es que comenzaste la casa por el techo, por el tejado. Entonces, mi sugerencia es, hombre, bajemos un poquito el nivel, acumulemos horas de vuelo con acciones y a medida que vayamos aprendiendo a resolver ciertas situaciones complejas en bolsa, eso nos va a dar la estructura mental para resolver cuestiones más complejas que en este caso es forex o materias primas o índices bursátiles. Esta es como la secuencia de los hechos que uno debería... Yo pensaría que sí. Es como si estuviéramos en un estadio lleno de gente con una bomba, pero solamente hay una fuerza. No solamente hay una fuerza, es lo que ocurre en términos grandes, como es esto. No solamente hay una fuerza, es lo que ocurre en Estados Unidos, es que se desemplejan en el país, no es bajo. En algún momento eso va a...